Yo, aquí estamos, eh, eh, bueno. No se oye, sube el altavoz, sube el altavoz. Ya, se corta, ya, ya, se corta, no tengo la culpa. No se oye, no se oye, bueno, bueno, porque va mal, va mal hoy, va mal hoy. Ahora funcionará, tranquilidad, respírense. Va mal hoy, va mal hoy, va mal hoy. Hoy funciona mal. Ahora sí te escucho, claro, hay que tener paciencia, como con los niños, como con los perros. Parece que funciona el aparato. Ya funciona. Hola a todos, os veo a todos, veo a todos. Bueno. Claro, eh, lo he cortado tres veces y bueno, eh, ahora sí, ahora sí. Un poco de paciencia, como todo en la vida que estamos hablando. Eh, eh, siempre hay veces, eh, repito la misma cosa, pero cuando a uno le llaman todos los días, 20 veces desesperado, le das la oportunidad de querer aprender. Y no lo quieren, no lo entiendo, no lo entiendo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No podemos tener perros si no entendemos la mente del perro, ni buscar soluciones fáciles y sencillas en cualquier foro absurdo que cuatro bobos diciendo tonterías. Porque los perros se basan en encontrar su yo protector, encontrar su aura protectora. Por eso hay que aprender a ser el líder de la manada protector. Que tantos adiestradores en positivo, ignorantes, eh, eh, quieren comer la cabeza a las personas como si fuera un patriarcado, una cosa extraña, rara. Y evidentemente, todos los animales de manada, todos los caballos y todo, están por aquí, están por aquí. ¿Crees que todos los perros se puedan corregir? Si a los perros no les pasa nada. Hay que corregir al dueño. Alfonso, hola. Es que está todo mal, Oscar. Eso no va así, eso no va así. Hay que corregir al dueño. Es como un niño. ¿Tú crees que a todos los niños se les puede, tú crees que a todos los niños se les puede corregir? ¿Verdad que sí? Pues a todos los perros también. Eh, no es cuestión de corregir, es cuestión de hablar su lenguaje. No es cuestión de corregir, es cuestión de hablar su lenguaje. Es una historia. Pero estamos obsoletos con el dichoso adiestramiento, con dar comida. Pensamos que dando comida a los perros constantemente, los perros como que se, eh, se curan. Es que hay que cambiar las palabras, cambiar los adjetivos, los verbos. O sea, a los perros no les pasa nada. Como un mundo tiene estereotipia. Pero los problemas de conducta, eso es un marketing de los administradores de turno, de las salchichas constantes. Yo no soy un dispensador de comida, ¿vale? Yo no soy un dispensador. Yo tengo que ser el, 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 al final, el líder de la manada protector que el animal necesita para sentirse seguro y no tener responsabilidades. Y luego hay que entender toda la posición de las orejas, de la cola, la posición realmente de las pupilas, de cuando el perro te está mirando, cuando el perro te está analizando. Entonces, un error que cometen muchos adiestradores es el dichoso anclaje de ojo, que incluso dicen a su cliente, el perro te tiene que mirar a los ojos. Y eso no es correcto. Es lo peor que podemos hacer. Porque el perro entra siempre en ansiedad y en depredación. Ya que los animales nacen ciegos y sordos y su primer instinto es el de oler y el de la nariz. ¿Entendéis? Que nunca se os olvide esto. Que es muy importante. Perro nace ciego y sordo. Solo tienes la nariz para ir a la teta de la madre. Algunos de tus... Buenas noches, Borja. Algunos... No entiendo. Consejo me ha venido muy bien. ¿Qué consejo? Hombre, no, si no damos clase, ¿cómo te va? ¿Cómo te... José María Blanco. No, para aprender bien hay que llamarme. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis la web en Instagram. borjagaponiacademy.com Está el teléfono y os enseño por videollamada, lo que queráis. Hola, hola, hola. Hola a todo el mundo. Un momentito. Venga para allá, venga. Venga que estamos trabajando. Estamos con el streamer. Aquí con esto aquí, que desastre. Bueno, entonces, bueno, a todos los que vienen un poquito obsoleto, ya sabéis que el programa ese es muy antiguo. Seguirme por YouTube. A todos los de YouTube que estéis viendo esto, un beso muy grande, que os quiero, que ya vamos a llegar pronto a 20.000. Gracias por el apoyo. Y a todos los que están en YouTube que no tienen el Instagram, pues iros todos al Instagram. Y a todos los de Instagram, iros a YouTube, pongo los videos tantísimamente en las historias. Aparte lo pongo también con la pestañita de YouTube para los vagos que no quieren irse directamente, que no quieren apagar el teléfono y hacer todo el... Para cambiar la aplicación, y tal, el Instagram mientras en YouTube, pues tardan cuatro segundos, pues también os dejo la pestañita directamente en las historias del Instagram. Dicho esto, sí, evidentemente estamos muy obsoletos, me repito muchas veces, pero ¿y por qué entran en modo depredador o nerviosismo cuando nos mira el perro? Pues porque los ojos crean depredación y la nariz curiosidad. Y esto es muy fácil, muy fácil de entender. Si yo entro en una pizzería y siento el olor de la harina, de la comida, de los alimentos, y lo huelo... Venga, pareja. Y lo huelo, pues me entran sensaciones emocionales. Tito Rebels, un abrazo. Aquí está el canal de YouTube, la página web, ¿vale? Aquí la tenéis, os la dejo a Tito aquí. Para los despistados, que yo tengo mi canal de YouTube, ¿vale? Donde hay más de 200 vídeos increíbles que tenéis que apoyarme a Full de Mango. Bueno, dicho esto, gracias a Tito. Tú entras en una pizzería llena de olores y ciérralas hasta los ojos. Cuando miras la pizza es cuando la quieres devorar. Es cuando te entra el hambre y tu páncreas genera la insulina, que es lo que va a hacer que haya una subida de azúcar y te pongas nervioso y la quieres comer, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender. Creo que sí... No, se me ha ido, se me ha ido rápido lo que me habéis dicho. A ver... Os leo un poco. Creo que si grabarás programas... Es que la historia de los programas que todo el mundo me cuenta... Sí, pero bueno, los... 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 Los jerifantes, ¿se dice jerifantes? Los jerifantes de la tele no quieren... Les da igual los perros, les da igual todo. Entonces, eh... Si yo lo que quiero es que me sigáis por Instagram, por YouTube... Un día llama a la tele para hacer... Se me suelta la pasta, lo haríamos, pero... Es que no haría mala pulga porque yo no trabajo así y hago... Es algo mucho más fácil, mucho más sensitivo, mucho más mágico, ¿verdad? Por eso en todos mis vídeos del canal explico cosas que no explica nadie en el mundo. Porque yo no me baso en adistrar perro. Me baso en entrenar a las personas a saber comunicarse con los perros. Ese es mi verdadero trabajo, que nunca se os olvide. Eso es lo que hay que entender, ¿no? El perro seguidor vive tranquilo. Pero todos nacen con un genotipo muy específico, ¿vale? Es lo que tenéis que entender. Entonces, tú puedes... El cerebro del perro es como de plastilina. Entonces, si el perro no siente que tú eres un hilo protector, automáticamente va a hacerlo él. Entonces vas a decir, este perro está loco, no para de ladrar cuando llaman a la puerta. Ya, es que tú le estás diciendo que ladre a lo loco a la puerta. Porque está inseguro, ya que el humano no ha sabido darle esa seguridad natural que tiene toda la manada canina. También en los caballos. Tú un caballo lo dejas solo y hay una manada lejos y se va hacia los caballos para la seguridad de la manada. Los perros también, aunque hay perros más solitarios. Pero siempre necesitan uno o dos individuos para sentirse protegido. Porque es un animal de manada. Entonces, hay que entender cómo se es el líder de la manada protector. Pero claramente, como todo el sector del adiestramiento este convencional, positivo, dispensador de todo, antinatural y que desnaturaliza a los perros, les rompe el alma. Pues se piensan que el líder de la manada es el tirano del patriarcado. Y estas cosas nuevas, raras, todo lo asocian con algo como si fuera machista. Una cosa un poco extrañísima. Se les va la cabeza. No quieren entender a los perros. ¿Por qué se adiestran a los perros? ¿Qué es lo que hace la inteligencia funcional? Pues totalmente querer eliminar la inteligencia distintiva. Y eso es totalmente imposible. Por eso los perros de trabajo no pueden jugar, no pueden correr, no pueden estar en una jaula metidos. Les sacan dos minutos a hacer pichicaca, un cachito así de césped, a trabajar y otra vez a la jaula. Los llaman perros comprimidos. ¿Lo de la tele tendría éxito? Sí, pero ¿por qué? Porque la gente quiere ver un programa, una cabecera y tal. Pero si se puede hacer igual en YouTube. Así que os digo, todos aquellos personas que os gustaría salir en el canal de YouTube con vuestros perros, tipo caso, tipo caso. Pero grabado mucho más natural, nosotros incluso con el móvil y tal. Luego lo montamos fantástico, que es la clave. Hay esos móviles increíbles ahora mismo. Quien quiera participar en el canal de YouTube con su perro, lo deja, que me mande un privado. Que me llame al teléfono de la web, que ya está ahí en Instagram arriba, en la portada del Instagram. www.porcacaponeacademy.com Llamarme por teléfono directamente, ya mañana a partir de las 9 y media. Y concretamos, porque haremos un descuentito a todas aquellas personas que quieran que su vídeo, que su caso, no me gusta llamarlo caso, pero que su participación con el perro en Borja Capone Academy salga en el canal. Así que si os hace ilusión, y a mí me encantaría también, porque mucha gente me dice, ah, que quiero verte con los perros, ya. Pero si hay muchos clientes que cuando vienen, pues no les hace mucha gracia. Y además, a veces, pues simplemente el perro lo coge y se para. Pero ya sabéis que ya no lo voy a repetir más veces. Quien quiera salir, me lo dice y ya está. Así de fácil. Hay gente que lo que quiere es salir a la televisión para hacerse famosa. Es que a mí me da igual. Un día llaman, bueno, pues está bien porque llegamos a más gente. Pero lo importante es el canal de YouTube y el Instagram meterle caña y compartirlo con toda la gente. Cuando lleguemos a 9.000, haremos otro evento de Masterclass de videollamada gratis. Que ayer, por cierto, con María, un beso desde aquí, porque di esa clase, esa hora gratuita, que lo pasamos fenomenal y fue muy divertido. Ya sabéis, cuando lleguemos a 9.000, haremos otro sorteito de videollamada. Bueno, una de las cosas más importantes que todo el mundo hace mal, pero siempre hay que tener en la mente, ese estado de ánimo, tranquilo y convencido. Primero, la dichosa correa, la dichosa correa que todo el mundo la lleva mal. Todo el mundo manda un mensaje equivocado al perro a través de la correa. Todo el mundo. Entonces, lo más importante de todo es, primero, intentar no tener correas redondas. ¿Por qué os hacen daño en el dedo? Siempre correas planas. Y el miserio de la correa no tiene otra cosa más que siempre coger con el índice aquí, no del final de la correa. Bueno, primero que todas estas correas que no valen ninguna una mierda, todas tienen esta tipe abrazadera, ¿verdad? Todo el mundo hace así y esto es una blasfemia. O sea, esto no es así, evidentemente. Porque así lo único que estás haciendo al perro es mandarle un mensaje de inseguridad. Que no puedes con él y que tú estás al final del escalafón de la manada. Y luego, ahí nos juega una mala pasada porque constantemente estamos tomando personal las acciones del perro. Y esto lo que va a crear es... Y esto lo que va... Oye, esto... Esto lo que va a crear es inseguridad en el perro. Si tú estás inseguro, el perro también. Rojo, venga para arriba ya. Ven, está los quietitos ahí. ¿Veis? Ahora mismo. Fijaros, fijaros, ya estamos aquí. Y cuando hago el Instagram, hacemos esto en directo que estamos contentos, te doy risueño porque estoy con vosotros pasando un buen rato. Mis perros alborotan, rojo es alborota. Me ve ahí, me ve con excitación. Entonces, ellos saben que ahora pueden recibir placer tocando lo que les cojo, que les llama la atención. Les llama la atención y este estado de ánimo donde saben que pueden recibir recompensas químicas. Aquí está, está pesado. Y pues yo no estoy todo el rato tocando a los perros, evidentemente, porque su lenguaje no es tocar. Al igual de los caballos, la gente está obsesionada de tocar el caballo. Para tocarlo, primero tiene que estar seguro y tiene que saber que todos los movimientos no van a ser una amenaza. Por eso, todo el mundo tiene a un perro y de cachorrito le tocan todo el tiempo sin darse cuenta que las reglas y los límites son importantísimos porque lo hacen entre ellos constantemente y si no tienen reglas y límites, cuando tienen 6-7 meses empiezan a mordernos. Y entonces cuando llegan los problemas, los mal llamados problemas de conducta, que el perro me muerde, claro, no tuvo reglas y límites. Y te acariciaste tanto que te conviertes en un dispensador, una bola de oxitocina. Y el perro sigue al patrón del barco. El patrón del barco tiene unas hormonas diferentes a los cachorros. Cambian las hormonas. Lo de la correa dichosa, a ver si lo aplicamos rápido y sencillo. A ver un momentito. Venga, perfecto. Perfectito, vamos. Rápido y sencillo. Bueno, para que la correa, os tengo que enseñar, por lo menos enviarme vídeos y tal. Ya sabéis que por videollamada podemos hacer un montón de cosas. La gente que no se lo cree es que no quiera su perro. No hace falta ni que vaya. Se piensa que voy a ir a o así, polvo mágico, el perro se jura. No. Cambia el humano, cambia el perro. Si el humano no cambia, el perro menos aún. El perro se queda como está. Por eso yo cuando cojo a un perro, enseguida conmigo se transforma. Yo tengo que ser capaz de enseñar al humano a que sea como yo, a sentir como yo. Hay que estar tranquilo, hay que moverse con delicadeza. No podemos tener movimiento inseguro, ni pensamientos demasiado de rabia, de angustia, de irritabilidad. Todo eso es fatal para el perro. El perro no se fía de ese estado de ánimo. Por eso mi clase es un coach cuántico, canino. No rehabilitador de perro, ni adiestrador de perro. Yo no soy ni adiestrador ni rehabilitador, sería más un conductista. Y lo hago un coaching humano, porque al final cuando la persona es, a través del perro, cuando la persona es fuerte, el perro sigue hasta el fin del mundo. Por eso mucha gente con depresiones, que no está bien, al final, el perro te obliga a estar súper fuerte. Eso es lo que tenéis que daros cuenta. Por eso el perro es el puente para tu mejora personal. El perro es el net kaizen para que tu mente espabile, coño. El perro te necesita fuerte, no débil. Si eres débil no te sigue nadie. O si yo tengo miedo a volar y voy contigo que tienes miedo a volar. Los dos cagados en el avión, coño. Con la caga de Fortasec. Bueno, en esta mierda de correa que todos van así, todas están así, esto no es para esto. Esto habría que cortarlo, clac. Y la correa no tiene que tener ningún asa al final, ninguna. Está mal hecha. Si yo cojo el fin... Primero hay que tener una correa, un poco a lo mejor de casi dos metros, más o menos un metro y medio o dos. Normalmente los perros tienen cuatro patas, el centro de gravedad, el pecho y tal y el perro te arrastra. El perro quiere ir rápido, no lento. Bueno, los cachorros diferentes hay que ayudarles. Pero la historia está que todo el mundo que tiende, cuando el perro tira, todo el mundo tiende a ir a en corto. Tiende a ir a en corto, y en corto es peor, porque no hay palanca, no hay distancia para poder darle un mensaje al perro de que no tiene que arrastrarme. Pero lo más importante es no pensar que el perro aprende nada, sino que el perro construye el vínculo con el ser humano cuando el ser humano no se lo toma personal. Y no intenta que el perro, como digo en el último vídeo del adiestramiento orgánico, pasar por el canal, lo he puesto también en Instagram, el adiestramiento orgánico. El humano tiene la tendencia, la manía, por el dichoso adiestramiento tóxico que el perro tiene que aprender ya para siempre que no tiene que tirar. No, el perro aprende que su humano es determinante siempre y que no va a permitir que el perro vaya como un loco. ¿Dónde puede ir? ¿Alante o atrás? Bien, puede ir donde sea. Lo que no puede ir es arrastrándolo, ni como un tiburón. El perro tiene que ir tranquilo en las orejas para atrás, relajado. A nuestro paso con la correa de extensa, porque el premio es que la correa va de extensa. El premio es esto, el perro tiene que ir suelto, no tiene que ir en tensión. El problema es que cuando el perro tira enseguida hacemos así, enseguida vamos en corto. Y si vamos en corto, el perro está aquí, no hay distancia para poder soltar y hacer el efecto muelle rebote. El efecto muelle rebote. Luego no se coge así, absolutamente nunca. Hay que cogerlo como un boli. Y hay que coger con el índice aquí y tirar, descensar y tirar. Y darle los tironcitos para que el perro, sin hacerle daño, sin ser una bestia, siempre descenso y tiro. Acordaros que los músculos del cuello son brutales. Toda esta gente, no alcahorcas al perro. Los músculos del perro van unidos a la mandíbula, a las escápulas, al trapecio, al homesetero y a las muelas cardiceras. O sea, tú un perro coge y el cuello lo tiene intacto. Tú lo haces así y te rompe el cuello y las cervicales. Un perro no. O cuántas veces habéis visto un perro coger un cojín y destriparlo. ¿Por qué? Porque está matando la presa. Por eso no es bueno que juguéis a matar la presa. Cuanto menos cosas de depredación haga, mejor. A ver si se nos mete ya la cabeza. Dejad de tirar la pelota al perro. Hay que tirar la pelota al perro cuando aprendemos de perro. No solamente eso. Porque si no se obsesionan con la pelota. Que yo lo hice hace 20.000 años con mis antiguos perros. Pero pelota por ahora, fuera. Ah, que te tienes que cansar. El perro se cansa caminando 20 minutos contigo, presionándolo un poco. Eh, no te me vayas muy lejos que aquí yo domino el paseo. Tú dominas el paseo. Tú tienes la iniciativa, no el perro. El perro podrá tener la iniciativa cuando forméis una unidad. Mientras no se forme una unidad con el humano, no podemos soltarle ni tirarle nada. Al principio es caminar con la correa. Pum, pum, 20 minutos, media hora. Sin pasarte. Ta, 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 ta. Tracking, pa, 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 pa. A paso ligero. Vamos de caza. El perro es tu compañero de viaje, punto. ¿A cuánto hay que pasearle? Pues natural. Ni 50 horas, ni un minuto. Algo equilibrado. Bueno, si tengo mucha correa y el perro está muy cerca, pues tendré que tirar mucho el brazo. Recojo, pa, y ya el perro siempre es esta mano. Y, eh, lo que no hago es, es, es una lucha con el perro. Yo descenso y le puedo tirar un poco hacia arriba, un poquito en diagonales, 20, 30 grados, y se va para acá, un poquito para allá. Y si se mete por delante nuestro, pues rápidamente, ahí sí, recogemos más correa en corto, le bloqueamos la cabeza y le empujamos un poco con el cuerpo. Ahí crearíamos esa inteligencia adaptativa. Adáptate por donde tienes que caminar, porque si no te pisos, te vas fuera. Por eso hay que ser rápido, hay que ser directo, determinante, fuerte mental. No podemos tomarlo personal, porque en ese mismo momento, ¿qué nos va a ocurrir? Está claro, ¿verdad? Irritabilidad, cansancio mental, este puto perro, lo adjetivamos. No, el perro qué coño sabe, no hay que adjetivar a los perros. ¿Cuántas puñeteras veces lo he dicho? No hay que adjetivar a los perros. Nunca. Nunca. El otro día una señora me llama, ¿ah, este perro está loco? No, la loca es usted, señora. Claro, se quedó muerta. La loca es usted, el perro que va a estar loco. Usted es la que toma... Usted es la que toma ansiolíticos, no el perro. Ah, por cierto, ayer grabé un vídeo para el canal hablando de los ansiolíticos, ¿vale? Y lo pondremos en esta semana. No demos ansiolíticos a los perros. El otro día en el Facebook también. Me podéis seguir también por la página de Facebook, Borja Caponi Oficial, el Centro de Psicología del Perro, y el Borja, Borja Caponi, dos Borjas, también el mío personal, el de suscribirse. Pongo mis cositas y tal, bueno. El Facebook afilar un poco aburrirete, pero también está bien. El Instagram mola más, porque hay más fashion. El Instagram, el Instagram es super fashion. El Facebook un poco aburridoide. Bueno, pero lo importante es el canal de YouTube. Ahí es donde quiero que me sigáis a tope y compartáis los vídeos. Si el perro está muy cerca, pues mido lo justo. Si el perro se va un poquito lejos, le doy un aviso. Como si fuera un caballo. Suave, suave, siempre, creyéndotelo. No dando un comando. Acordaros bien, no dando un comando. Como hey, como stay, como fush, no sé qué. No. Al perro hay que hablarlo tranquilo. Al perro hay que hablarle tranquilo. Hay que hablarle como un niño pequeño. Vámonos, venga, vámonos, nene, vamos. Con una intencionalidad. Con una intencionalidad. Me diréis, Borja, acosar a la calle y el perro se pone histérico. Lo primero que hay que hacer es no condicionarle antes de salir. ¿Qué hace todo el mundo? Sienta, toma galleta y la correa. No, coge la correa. Se la engancha, se la pone y a la calle, punto. Hay que coger un poquito en corto para que no sea alborote. Cuando vas saliendo de la casa, del ascensor, pues si coges un poquito en corto. Mira, yo hago aquí y la hago más corta aquí. Entonces, de esta correa larga, pues la corto. Y voy aquí, da igual. Con una mano. Entonces, yo bloqueo un poco la cabeza del perro. No dejo que el perro se va adelante. Inclusive, lo echo para atrás. Lo echo para atrás. Rápido, fufá. No tengáis miedo que no le vais a ahorcar. Lo que habrán que hacer es estar ahorcándole ahí como un idiota. No. Ni como hace muchos administradores de ahorcarle de verdad. No. Yo le cojo, fufá, y le echo para atrás. Rápido y enseguida al suelo. Le levanto medio palmo en las patas del suelo. Hacia atrás y fuerte, sin dudar. En cuanto duda, el perro lo sabe. Y con fufa. Si es pequeñito, pues no te pase. Si es muy grande, no pasa nada. El perro tiene una fuerza de escumular en el cuello. No le pongáis ni collares de pincho ni nada. En realidad, habría que hacer... Que hay que hacer una orque con... En realidad, lo mejor es pillaros una correa de estas largas. Con un mosquetón. Al final, puedes... El zapatero, ¿no? Le hacéis aquí una típica esta. La abrazadera. Metís el mosquetón por aquí. Hacéis una orque con esto. Y el enganche... Una... ¿Cómo se llama? Ponéis un collar de tipo de mochila o de cinturón. Ponéis el lazo. Y le engancháis. Entonces tendréis como dos correas. Una de aorque y la otra que va al otro collar. O sea, tendríamos dos collares. Y iríamos con una correa como doble. Entonces podemos tirar un poquito de la orque. Cuando está tranquilo, tiramos un poquito del otro. Así que vamos como con dos collares. El perro no se tiene que ahorcar. El perro tiene que darse cuenta que va molesto si va con iniciativa a él. Si va a él con la iniciativa. Tú para atrás. Luego hay una técnica única en el mundo infalible. Ya la estáis copiando por ahí, amigues. Eh, atentos a esto. Lo repito solo una vez. Fufad, dos manos juntas. Aquí. Aquí. Quita que el pulgán aquí. Júntalas dos. No las despegues. Júntalas. Y échalo para atrás. Con perro muy grandote. Lo echas para atrás. Ahí. Ahí. Mientras andas ahí. Por cierto, eso de pararse cuando el perro tira. No lo hagáis. Y menos aún. Si el perro tira. Da la vuelta a 30 metros. No. No lo hagáis nunca. El perro dirá. Esta es idiota. Cada vez que tiro, volvemos para atrás. Al perro le da igual si vamos para atrás o para adelante. Eres tú quien te quema. No llegas a ningún sitio. Pareces un loco por la calle. Hay que ir hacia adelante. Porque en una manada de perros. Ninguno va para atrás y para adelante. Pero el perro simplemente. Y dime, ¿qué le pasa ahora? El perro simplemente te va a ver inestable. Y no va a confiar en ti. Nunca va más. Por eso, la clave de todo. Podemos manejar muy bien la correa. Pero si no es realmente, si estamos convencidos, vamos a manejarla bien. Todo el mundo pregunta. ¿Y qué correa pongo? Todo el mundo pregunta. ¿Y qué correa pongo? Da igual. La herramienta, si no estás convencido. ¿Cuál es el inconveniente? Que la gente duda. Que la gente se pone nerviosa. Que la gente le da como miedo a horcarle. Por eso no hay que pensar, fufa, para atrás. Sac. Y al final, el perro se va a dar cuenta de lo que le estás pidiendo. Cuando el perro ya se pone en tu lado, que agacha las orejas y ya va tranquilo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que la correa se descensa. Y entonces le puedes acariciar aquí. Y no la cabeza. ¿Qué manía con tocar la cabeza? Con el exterior de la mano. Aquí un poquito así, dos veces. Y punto. Y el perro ya va feliz. Ya le estás indicando. Ahí vas bien. Ahí no vamos a tener conflicto. Y punto. Si el perro se pone cabreado con otro, que es peleón, hay que aguantarlo con las dos manos juntas. Pero no del final. Porque si tengo la correa larga y el perro está a un metro y medio, vamos a estar así. Recogemos correa aquí y lo bloqueamos. Y medio la horcamos un poquito. Pero no horcándole que se muere. Evidentemente. Sino sujetándolo. Sujetándolo. Y cuando se relaja, tus brazos se descensan. Otro que se muere. ¡Guau, guau, guau! ¡Fu! Tensan. Rabio. ¡Fu! Que se relaja. ¡Fu! Suelta ahí. Le puedes dar un topetazo un poco. Siempre en el hombro. Con hueco, hueco, hueco. Como... El perro culturista. El perro fuerte. Una bestia. Tú le das como un topetazo. ¡No! ¡No! A ver, le estás hablando. Le estás mordiendo. No quiero que hagas esto. Él realmente no sabe por qué. Él solamente se ha habituado a protegerte. Por eso casi todos los perros centinelas son porque sus dueños no han sabido crear las reglas y los límites. Y se ponen angustiosos, rabiosos, inseguros. Todo está en tu pensamiento. Y tu pensamiento crea tu estado de ánimo. Y tu estado de ánimo es lo que los perros sienten. Y lo que los perros sienten, luego vamos a provocar sus manifestaciones. Según su genotipo del carácter, de nacimiento. Punto. No hay más historia. Orejas. Las orejas para adelante, tensión. Los ojos abiertos, tensión. Oreja para atrás. Ya habéis visto mis historias que pongo tantas veces en los datos. Oreja para atrás, oliendo el ambiente, tranquilidad. Vuelvo a decir, ojos de predación, olfato, curiosidad. Entra en la pizzería, hueles el... Y te entra, huele la pizza. Te quedas como embelesado, como un trance. Cuando la miras, ¡pua! La deseas. La miro, la deseo. La huelo, entro en trance. Los perros igual. Porque estás recordando cosas, estás analizando los olores. Nariz, tranquilidad, curiosidad. Ojos, depredación, alerta. Por eso, el adiestramiento positivo es tan jodido, en realidad. ¿Cuánta gente me llama? Es que ha diestrado al perro y tal. Es que está peor. Claro. Claro, ¿cómo va a estar peor? ¿Cómo va a estar peor? Si estás creando la ansiedad máxima. Claro, claro. Luego me llaman a mí, ¿no? Es que he ido a 20 adiestradores, me he gastado un dineral. Y yo, ¿qué quieres que haga? Lobita, cállate ya. Un minutito, ahora vengo. Todo es producto de tu imaginación. Así que... Bueno. Gracias por estar ahí. ¿Cuántos somos? Ah, mira, 60 personas casi. Bueno. Eh... Voy a supervisar fuera. Ya vengo. A ver. Oye, Lobby, estáte quietita, ¿eh? ¿Qué os digo? Ya estamos aquí. Perdonadme. Bueno, la correa requiere su técnica. Es complicado. La historia está complicada. Si no te veo, no te lo enseño. Porque todo el mundo, ¿dónde falla? En que va tenso con el perro. Entonces hay que descensar y tirar. Destensar y tirar. A veces sí puedes sujetar y tirarlo para atrás, pero luego descensa. El problema es que la gente dice, te he dado el mensaje siete veces y sigues igual. Ya estamos pensando que el perro es humano. Por eso siempre digo. Si pensamos que el perro es humano, esperaremos respuestas humanas. Y ese es el conflicto terrible. Porque ahí lo tomamos personal. Es que lo que le pasa a todo el mundo, adjetivamos al perro, pensamos que el perro nos comprende humanoide. Y desde ahí llegan todos los conflictos. Y desde ahí llegan todos los conflictos. Lo que era nuestro amor, nuestro perro de la vida, acaba siendo un suplicio y un cacho de carne con ojo. Bueno, ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente del perro. El problema, como dije en el último vídeo de por qué odio el programa, que lo podéis ver ahí. Lo he puesto así vintage, un poquito aquí con la... un poco de oscuro y tal. Me gusta a veces darle ese toque. Por cierto, a todos los de YouTube que decís que sin demasiado ese efecto. Evidentemente a mí me gusta ponerle un montón de cosita, poner la musiquita, poner las transiciones, ponerle imágenes, bajar la luz, ponerle un efecto. Cada vídeo tiene su performance, cada vídeo tiene su historia. Por eso en mi canal cada vídeo es diferente. Ahora vamos a... Yo antes tenía la piedra que estaba muy chula que la tengo aquí. Ahora que puse estos árboles, quiero comprar dos o tres más de estos para ir cambiándolo. Y cada vídeo tiene su rollo. Los hay hablando, yo con el del sillón de cuero blanco, el perro que nunca tendría. Los siete capítulos de mi historia que están ahí de hace seis, siete meses. Pues los hago yo con el micrófono, con las imágenes. Los hay aquí hablando. Hay... Hay algunos fuera con los perros. Hay el caso de Thor, el caso de Pluto. Hay cuatro o cinco casitos también grabado con la cámara bien. Hay un día en mi vida. Hay un montón de diferentes cosas. Hay las tertulias. O sea que la gente ya pesada critica por criticar. Están los videoclips. O sea que en mi canal hay mucha diversidad de vídeos. Un montón de vídeos diferentes. Y darle apoyo que... Llevamos cuatro años y tenía que estar ya teniendo por lo menos medio millón de suscriptores. Alucinante. No lo puedo entender. Por eso el último vídeo que pongo lo de que odio al programa Las Pulgas. El problema del programa era que... Y de tantos programas. Es que la gente se ha concienciado de una manera equivocada. Llamamos al profesional cuando ya estamos en el ultimátum. Raro es, raro es que me llamen con un cachorro de tres meses, cuatro meses. No, si aún no tengo problema. Como no tengo problema, no te llamo. Eso es el problema. Que hay que aprender la psicología del perro. Como he dicho antes. Yo enseño a comunicarte con el animal, de verdad. Cuando la gente dice... La gente no quiere decir... Pero este aparece ahí en malas pulgas y tal. Yo siempre he querido contar esto. Yo llevaba un montón de años ya. Claro, aparece el programa este. Hago con unos 30 perros ahí. ¿No os creéis que han sido mis únicos perros? Pero como está en la tele... La tele embeleza. No para de repetirlo. La tele te atrapa, amigos. No os dejéis atrapar por la tele. Llevo cientos de perros en mi vida. Mucho más flipante que lo de la tele. Mucho más flipante que lo de la tele. Con la cámara por la calle. Evidentemente. A veces grabamos cosas aquí y tal. Hay muchas imágenes en el canal de YouTube. O con perritos aquí y tal. Pero es que yo no hago ningún show ya. A mí me viene un perro que muerde. Lo cojo y lo paro. Solo con mi mente o con mi energía. Le miro así. Amigo, no te pases. A esto ahora es mío. Tú eres mi seguidor. No te preocupes. Que conmigo vas a estar súper seguro. Ya está. Y el perro hace... ¡Uh! Este es el jefe. El jefe bueno. Y entonces el perro puede ir suelto. Pero el perro no puede ir suelto si no encuentra su patrón del barco. Porque entonces se va a ir. Aquí donde yo vivo es un puñetero desastre. Es un puñetero desastre en todos los sitios. La verdad. Los típicos que sueltan al perro. Impresentable. ¡Iresponsables! El perro hace... El quinto coño. Gritando. Silbando. Papá, ¿qué coño sueltas al perro si se te escapa? No le sueltes. No seas tozudo. Jodes a tercero. A eso solo que hay que quitarles el perro. Aprende de perro. Déjate enseñar. No seas soberbio o soberbia de mierda. Y entonces podrás soltar a tu perro y disfrutar de su lenguaje. Que de eso va todo esto. Somos tozudo. No, yo sé de perro. Tú entras en un bar y hablas de perro y todo qué o no. Y todo Dios sabe de perro. Todo el mundo sabe de perro. Es alucinante. Os leo un poco, ¿verdad? Os leo un poco. ¿Qué ganas de un directo? Gracias por ayudar en lo personal. ¿Cuándo tenemos que echar de comer al perro antes de salir o cuando llegas? Bueno, esa es buena pregunta. Evidentemente, John Calvo. Evidentemente, tú no te comes una fabada y te vas a hacer footing. O te vas al gym. Lo mejor es que el perro sale a cazar en ayunas. Sale a comer. Tú le paseas. Después, a los 10 minutos, cuando estás estabilizado el corazón, le das tu agua, un poco de comida. Ya feliz, punto. Ya está. Evidentemente. Si le das de comer y sacas a pasear, pues, yo qué sé, pues le puede dar una torsión de estómago y quedarse en el otro barrio. La clave es el ahora de Borja, Capón y Academy, no el programa de Malas Pulgas. Ere grande. Gracias, Alex. Gracias, gracias. El programa ya fue. Pues es que yo en ese momento del programa sabía mucho, pero evidentemente estaba en proceso de transición. No sabía explicar muchas cosas, no hablábamos de los megahercios cerebrales nuestros, no hablábamos de la longitud de onda que el perro siente, no hablábamos de los megahercios cerebrales nuestros, no hablábamos de las ondas gamma, de las beta, de las zetas, no hablábamos de los 500 millones de receptores olfativos, no hablábamos del anclaje de ojo, no hablábamos casi de la posición corporal, no utilizaba la correa bien, pero ahora la utilizo mucho mejor. Estaba verde, sabía mucho ya, llevaba muchos años, pero ahora mismo, ahora cuando hay la magia es ahora. O sea, la magia es ahora, porque ahora es cuando hemos entendido bien, bien, bien al ser humano, que es la clave de todo. Donde falla mucho adiestradores, en que no saben empatizar con el ser humano. Hay seres humanos, hay seres humanos muy complicados, sí. El otro día en el Facebook, uno que gilipollas, que me vacila, muchas veces, ¿no? Como no entienden que tengo un canal de YouTube, por eso me ven en la tele y están con la tele ahí, troquelados, un reto, te pongo un reto con mi perro, tú no puedes, me lo contesté, con el perro sí puedo, con quien no puedo es contigo, el reto no es para el perro, el reto es para que tú me hagas caso a mí, no el perro, el perro vive el momento, al perro le cojo y lo paro, haga lo que haga, si muerde, si se escapa, si yo cojo un perro que se escapa, lo junto conmigo cinco minutos y no se escapa, no se escapa, me juego 500 euros, lo que queráis, no se escapa, porque mi propia energía atrae al animal, es como un imán, porque el perro necesita al humano protector, el perro necesita al líder protector, ya sea otro perro, o ya sea un humano, por eso hay que aprender, la comunicación del animal, que no es tocando todo el tiempo, ni hablando, ni gritando, ni haciendo que le apoyece, porque es muy importante, autocontrolar, las propias hormonas del cuerpo, nosotros pensamos, y creamos hormonas en el cuerpo constantemente, expulsamos neurotransmisores, que van a la cabeza, al hipotálamo, totalmente, todos los pensamientos prefrontal, amígdala, el sensor de las emociones, el hipocampo, entonces si nos estresamos, porque el perro nos ladra, joder, 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 este perro, ya la hemos cagado, ya la hemos cagado, aquí rápido, fu, 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 fuera de ahí, punto, es que no me hace caso, ya la has cagado, ya la has jodido, no digas eso, insiste, porque al final, el truco es pensar, que esto es un show, es un espectáculo, que nunca se os olvide, y siempre que tengáis dudas, pensad en un niño de 14, 15, 16 meses, si un niño de 16 meses, quiere abrir la nevera, tú que le dices al niño, hey, no, sí, plas, gear, hablas así con tu hijo, por eso hay una dissonancia cognitiva, ¿por qué? pensamos que el perro es humanoide, pero a la vez le tratamos como un robot, no queda muy claro esto, ¿verdad? Pensarlo, hacer una reflexión, que lo cuento en mis vídeos, pensamos que el perro es humano, sin embargo, le tratamos como un robot, no cuadra mucho, ¿verdad? Darle al coco, ¿por qué? Darle al coco, porque estamos intoxicados, por el adiestramiento, pensamos que haciendo ejercicios, el perro va a estar mucho más inteligente, yo no hago ningún ejercicio al perro, yo me lo llevo a caminar, es un compañero de viaje, punto, me lo llevo a caminar, confía en mí, llegamos a casa, un poco de comida, un poco de agua, y punto, haga lo que haga, que tiene miedo, no le dejo que mire el miedo, por eso el anclaje de ojo es muy importante, si veo un perro que tiene miedo, un inseguro, y que mira por los lados, y tal, pues no le dejo, venga, vamos, le ayudo, primero me siento fuerte, le hablo, le digo, venga, monó, vámonos que conmigo vas a estar protegido, no estoy, ay, tiene miedo, pobrecito, a ver si se cura, vamos a tocarle, ay, bueno, no, si tengo miedo a volar, quiero ir con uno que no tenga miedo a volar, porque si tengo miedo a volar, voy contigo, está acojonado, los dos cagones en el avión acojonados, imagínense, pidiendo whisky todo el vuelo, jajajaja, entonces si yo tengo un perro, imagínate que pollo, si yo tengo un perro, ¿qué decís por ahí? ¿qué decís por ahí? 53 personas, puf, ¿cuánta razón tienes? Cuando salgo a pasear con los perros, conmigo hacen lo que quieren, ahora cuando los, cuando los saca a pasear mi marido, es otra cosa, ay, tu marido, que es el dominante, es el macho projeador, tu marido, yo con todo mi cariño, no lo quiero repetir mil veces, ya sabéis mi web, hay que aprender de perros bien, la pregunta es, ¿por qué os cuesta tanto a veces? ¿qué es el dinero? ¿la soberbia? ¿la inseguridad? A mí me encantaría daros clases a todos, evidentemente, yo vivo de las clases, que nunca se os olvide, no vivo del aire, pero si tengo que esperar a que cuando la gente me llama, tengo que convencer una hora hablando, para arriba, para abajo, que si se puede, que si sí, que si no, es un coñazo, que si la tele, lo explico en mis vídeos, yo estoy hasta el moño, de tener cuando me llama alguien, de tener que estar hablando, convenciendo tres horas, es raro cuando me llama alguien, que me dice, no me cuente la vida, ¿cuándo es? ¿cuánto es? Mañana empezamos, eso es lo raro, y tenía que ser lo normal, ¿entendéis? En un perro con miedito, vale, que se mira para los lados, que mira para los lados, yo le indico, venga, vámonos, no le permito que mira a los lados, no me paro, para que el perro busque el miedo, lo repito, no me paro, para que el perro busque el miedo, sigo hacia adelante, no le dejo mirar, y al final el perro entra en modo de trabajo, y punto, por eso hay que manejar la correa bien, si tengo mucha correa descensa, podrá mirar, si tengo mucho en corto, tampoco hay una señal, hay que tener la mitad, y yo le voy indicando, que el perro está tranquilo, descenso, este es el mensaje, el positivo, que se pone nervioso, no, le voy tirando un poquito, puedo hacer cualquier sonido, da igual, es mejor incluso no hacer ni sonido, ¿qué decís por ahí? ¿por qué cuando le vas a dar de comer al perro, antes de que coma, se pone tan nervioso? me pasa a mí, me pasa a mí, me pasa a mí, tú me invitas al foster, y que me da un ataque, me da un ataque, porque lo puedes haber condicionado, ¿qué le has hecho al perro para que se ponga nervioso? ¿qué le has hecho? ¿algo le habrás hecho para que se ponga nervioso? ¿le habrás dicho a comer, a comer? claro, si yo voy a ir al foster, y me lo están diciendo, mañana vas al foster, mañana al foster, o a donde coño sea, mañana vamos al restaurante, venga mañana, venga mañana, mañana al restaurante, mañana al restaurante, yo me vuelvo loco, si lo mejor es no decir nada, pues porque evidentemente, todos los receptores olfativos, el páncreas, manda el mensaje, la insulina, le sube la glucosa, por eso nunca hay que darles, a la misma hora, un día a las 9 y cuarto, otro día a las 9 y media, otro día a las 9 y menos cuarto, nunca les deis a la misma hora, porque el perro tiene un reloj biológico, y si le das siempre a las 9, cuando sean las 9 menos 5, él ya va a saber, que tú vas a poner la comida, él te ve tu intencionalidad, le miras a los ojos, pues la comida crea ansiedad, como el sexo, como el sexo, yo mañana me dices, va una novia tuya a tu casa a tener hijos, imagínate el ataque de ansiedad que me da, imagínense, pues todo lo que sea primitivo, como el sexo, como comer, como caminar mucho, inclusive hacer el deporte, todo crea siempre esa dopamina y esas endorfinas, ¿queda claro amigo? así que cuando vayáis a poner la comida a los perros, no les digáis nada, no les miréis a los ojos, le ponen la comida, y te vas, punto. si esta tarde vi un perro ya grandecito, la correa corta y en el collar y tirando, no entiendo, bien, bien, ¿quieres aprender la correa? me llamas y te enseño, bueno amigos y amigas, vamos terminando, vamos terminando, porque si no ya, pues es mucho, mucho en el tiempo, ¿qué deciros para ir terminando estos últimos cinco minutos? el mensaje de corazón siempre, ojalá algún día se ponga de moda aprender de perro, pero se nos ha anclado en la cabeza, que no aprendemos a no ser que tengamos necesidad, y lo que digo con todo mi corazón, atentos a esta frase, ojalá hagamos un hashtag, quiero hacer dos o tres hashtags, uno como digo siempre en mi coletilla de, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, hashtag, y lo que tenía que ser una ilusión, aprender la mente del perro, se ha convertido, en una especie de necesidad, el tema es que el programa, como digo en el vídeo, ha hecho daño en ese aspecto, porque la gente espera tenerlos mal llamado, problema de conducta, para aprender a ver si me cambian al perro, por eso cada vez que me llaman por teléfono, es un coñazo, estoy cansado de verdad, años, a mí me encanta contarlo por aquí, mis experiencias de años, de vida, yo soy un tío normal, ya me veo, pelo natural, como la vida misma, ni voy de la tele, ni voy de creíto, ni de nada, a mí me la suda loímpicamente, ni conozco a Fran de la Jungla, ni conozco a Jordi White, ni conozco al Rubio, ni conozco a nadie en la tele, no conozco a nadie, la gente me pregunta, ah, pero tú conocerás un montón de gente, no, absolutamente no conozco a nadie, yo vivo mi vida, mi bola, llevo muchos años aquí de ermitaño, ¿verdad? estudiando día y noche la mente de los perros, estudiando día y noche la mente de los perros, ya que vivo con Quince, y los de la tele, se murieron, hace muchos años, para los que están rezagados, naturalidad con la correa, sí, pero hay que aprenderla, correas extensibles, no, correas extensibles, al final tú puedes ir con lo que quieras, el problema es cómo mandar el mensaje al perro, evidentemente, llevar aquí un cacho de plástico, pues no es muy natural, ¿verdad? Por eso, la correa hay que llevarla con el índice aquí, como si fuera un bolígrafo, descenso y tiro, descenso y tiro, puedo coger aquí, luego le mando un mensaje aquí, puedo coger también con el pulgar, puedo coger también con la otra, con la derecha o con la izquierda, da igual, cuánto se decía toda la puñetera, había, el perro tiene que ir por la izquierda, eso es una gilipollez integral, el perro va a donde tú quieras, lo que no puedo ir es como un loco, el perro teniendo la iniciativa a él, es que es todo muy lógico, al final es sentido común, ¿por qué? No podemos pensar que el perro es humano, miraros mi vídeo del anclaje de ojos en YouTube, un montón de vídeos increíbles, pero como siempre digo, estamos obsoletos, estos adiestradores de verdad que están diciendo que miremos a los ojos al perro, hay que mirarle el espectro de la cabeza, las orejas hacia atrás, también los ojos, pero si el perro te mira a los ojos esperando algo, como tú miras a los ojos humanamente, y el perro es un depredador y tiene los ojos delante, pues parece que no se está entendiendo, no, el perro simplemente está aprendiendo y entendiendo tu estado de ánimo, que es lo que tú no te das cuenta, y está aprendiendo a manipularte, y está aprendiendo a saber tus manifestaciones que van a provocar una consecuencia, ni más ni menos, es todo tan sencillo, por eso yo moldeo a las personas, hay que moverse con decisión, hay que moverse con fuerza, no podemos estar inseguros, no podemos estar con miedo, porque el perro si no, porque el perro no sigue a nadie inestable, no sigue a nadie inseguro, no sigue a nadie que llora, no sigue a nadie, yo lloraba o estaba mal en la cama, el perro te ve tranquilo, y como estás tranquilo, que estás enfermito, el perro pues se relaja también contigo, punto, no es que sepa que estás, el perro no tiene una capacidad cognitiva abstracta, el perro piensa con el hemisferio derecho o el primitivo, nosotros pensamos con el derecho o con el izquierdo, pero ya os digo que por mucho, que por mucho, gracias Alfonso, gracias, que menuda clase magistral que estás dando en un momento, ya sabes amigo mío, que yo lo que quiero es que todo el mundo aprenda de perro, el problema es que está de moda tener perro, no está de moda aprender de perro, porque todo el mundo busca la piedra filosofal en un libro, no vale ningún libro, eso es una mierda todos, casi todo, para aprender de perros bien, tengo que moldearte bien, a ver qué dicen por ahí, buenas noches, soy David, de Bea de la Rioja, hola, qué tal, viéndote y de paseo con la Border Collie, hacerle caso a este hombre, un besazo, mi cliente, gracias, hoy me has mandado un vídeo, a primera hora, que me ha llenado de ilusión, ya lo has hecho fenomenal, sí, por videollamada, por videollamada, a ver, señora, sigue usted loca, sí, qué opinas de las tarifas de los veterinarios, hostia, qué opino de las tarifas de veterinarios, bueno, hay veterinario que, buena pregunta, hay veterinario que, cobra más otro menos, no, bueno, yo intento ir poco al veterinario, intento ir lo menos posible, venga, vamos a un poquito, buenas, soy David, un abrazo grande, qué grande eres, gracias, Tito Rebles, Tito Rebles, Borja, vuelve a la tele, a ver, Borja, mi perro le da miedo el plato de la comida, llámame mañana que yo te enseño en Cardi, ya sabéis, mi web, el teléfono desde aquí, pero no me llaméis ahora, está apagado, 618, apuntar, 030849, está en la página web, me llamáis, lo cojo yo, que me encanta cogerlo, y os enseño, pero no busquéis el truco, mi perro tiene miedo al plato, hay que emprender muchas cosas, como te sientes tú, como pasearle, no es un truco, sí, lo puedes acercar al plato, pero si no sabes cómo acercarlo al plato, nunca lo vas a conseguir, Borja, vuelve a la tele, seguirme en YouTube, por eso no crezco en YouTube, ¿sabéis por qué no crezco en YouTube? Porque la gente quiere que vuelva a la tele, yo quiero crecer en YouTube, ojalá pueda tener un millón de suscriptores, y ganar la pasta en YouTube, que un día la tele es un coñazo, la tele es un coñazo, ¿qué os digo ya para terminar? Podemos hacer vídeos, tipo malas pulgas, pero mucho mejor, para el canal de YouTube, todos aquellos que quieran participar, ponerme un privado en Instagram, me llamáis por teléfono, y concretamos, y concretamos, ¿vale? Maravilloso, haz caso a Borja, yo he intentado, a diestradores, solo lo he conseguido, con Borja viendo sus vídeos, hombre, dame trabajo, que mis perros tienen que comer, yo te doy la clase, barato, baratito, así que bueno, muchas gracias a todos, a mí me pasa con la cerveza, a mí, Tito, a mí me pasa con la cerveza, Tito, dos o tres también, no te tomes 40, Tito, bueno, gracias a todos, un beso muy grande, luego lo pondremos, un saludo, mi capo, gracias, David, gracias, gracias a todos, David, David Calvo y Mora, grande, grande, que grande, un saludo desde Gran Canaria, nunca iba a ganar, y ascoño, bueno, muchísimas gracias a todos, vamos dejando, lo pondré esto en, lo pondré esto en, lo pondré este, este super Instagram, en el YouTube, eres el mejor, no, yo no quiero ser el mejor, yo quiero que tú seas el mejor, por eso, ya para terminar, con toda mi humildad y mi cariño, la tele, como se diría, engrandece, a mí me la suda la puñetera tele, yo voy por la calle, la ola de los perras, que tal, y punto, la tele no es nada, ayuda a mucha gente con el programa, yo ayudo a la gente, viniendo aquí, el programa, a ver, que se veis, como volvemos a empezar, verdad, yo llevaba antes del programa, mucho tiempo, puedes ver el vídeo de, porque odio me las pulgas, en mi canal de YouTube, la mitad de la gente, que salió en el programa, que fueron 30 personas, que parece que son muchas, verdad, a que parece que son muchísimas personas, no, fueron 25 personas, es que yo llevaba muchos años antes, dando clase, sin las putas cámaras, sin grabar, y después del programa, que el programa es un 2%, un 1% de mi vida, en general, de todas las clases, que llevo dadas, si yo hubiera tenido, muchas oportunidades, 7 temporadas más, como tuvo Millán, Millán tuvo 30 temporadas, entonces habrías visto, muchas cosas, pero, fíjate que paranoia, que con dos temporadas, de mierda, que aún siguen echándolo, por cierto, todas las mañanas, de lunes a lunes, forrándose a mi costa, lo que hay, yo no cobro nada, que pesada, ¿cobras algo? No, lo cuento mi historia, meteros en YouTube, suscribíos todos a YouTube, me ponéis en los mensajes, vengo, vengo del Instagram Borja, un besazo, yo os pongo un corazón, vale, dejad los comentarios, iros a ver el vídeo, de las analogías de Matrix, con los perros, es brutal, la gente se la ha quedado, impregnada, el dichoso programa, os des cuenta, yo estoy un poco cansado, de eso, a mí todos los efectos, que le pones a los vídeos, me gustan, me emocionan, y te hacen centrarte, en lo que dices, gracias, gracias, muchas gracias, encima, pues eso es un, se da dinamismo, graba más casos, haz tu propio Malaspulga, no se llama Malaspulga, es horroroso el nombre, pero dirígelo por ti, pero, ya lo he dicho, quien quiere salir, en el canal de YouTube, solo tiene que venir, lo grabamos con el móvil, algo natural, luego lo montamos, con mi colega Víctor, y ya está, así de fácil, no lo vuelvo a repetir, más, contactarme, está chupado, yo ni me creo nada de la tele, yo soy normal, pero como me veis en la puñeta de la tele, parece que soy inalcanzable, inaccesible, eso afecta a mi trabajo, porque mucha gente, le da vergüenza llamarme, se piensa que soy inaccesible, no, yo vivo de las clases, cojo yo el teléfono, antes lo han cogido otras personas, pero a mí me gusta cogerlo a mí, y punto, hay gente que se queda no nadada, y eres tú el de la tele, sí, ¿qué pasa? pasa algo, que a mí me la suda, la de la tele, así que, no vamos a enrollarnos más, ya sabéis dónde encontrarme, facilísimo, a ver las últimas preguntas, sin productos asquerosos, sin productos asquerosos, ¿qué productos asquerosos? ¿de publicidad? bueno, por eso lo que quiero es, evidentemente, que venga un patrocinador a YouTube, para que paguen mis perros, coman gratis de por vida, criticones y salchichero, ¡bravo! efectivamente, tendrías que tener ya millones de seguidores, gracias con, gracias, 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 sí, eso es lo que tendría que ser, tendrías que tener más seguidaria, no lo entiendo, nadie, sí, ¿sabéis por qué? lo estáis viendo, porque la gente está asesinada con el puto programa, te hemos conocido mucho 10 años más tarde, para quitar la pelota, si no la suelta, hay que ser directo y quitársela, evidentemente, la tele de antes no es la tele de ahora, ahora estarías en el top top, sí, oye, lobas, bueno, ¿qué te digo? sí, si ahora hiciese un programa sería brutal, un beso a todos, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, y no lo abandones, lobas, que os estoy oyendo, os dejo a todos, muchísimas gracias, a los de YouTube, un beso a ti muy grande, dejaros comentarios, chao, 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 fácil encontrarme, ¿qué hora es? uy, las 11 menos 10, muchas gracias por estar ahí, vale, meterle cañita, meterme en comentario, muy importante, en los vídeos de YouTube, que veáis que yo os pongo un corazón, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, tiene que haber ahí un gato, un erizo, una serpiente, que ya están estas lobas mías aquí, que me van a dar la noche, chao, 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 adiós a todos, muchas gracias, lo dejo grabado, hasta luego, acordaros de la correa, da igual la correa que pongáis, hay que saber mandarle el mensaje, chao, 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 Gracias.